bueno acá tenemos esta CPU de una máquina de procesos lácteos vamos a hacer el arranque como tal, vamos a necesitarlo a 24 voltios como podemos observar aquí en la pantalla, empezó a arrancar en la Vivos vamos a esperar que cargue el sistema operativo y a continuación que también cargue como tal la aplicación pues con esto verificamos de que el equipo está arrancando correctamente ya que el equipo se lo van a enviar para que realicen unos procesos y ya después va a ser retornado nuevamente para realizar la reparación pero entonces acá como podemos observar, el está arrancando, está cargando la aplicación vamos a esperar que termine de hacer la carga y ya va a empezar a realizar la carta como tal bueno, como no tenemos conectado ningún tipo de periférico ni ningún tipo de señal de entrada entonces ya como tal no nos está generando ningún tipo de comunicación de igual manera pues ya podemos observar que ya está arrancando correctamente y lo que vamos a hacer es ya que el cliente lo retire para que realice la instalación como tal en la máquina